Dicti 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 Woo Play Skip Rebootama Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Me besé, Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea I like you, Pum Pum Girl I'm kidding, jeez I like you, Pum Girl You think you know me